Alberto Díaz Mil canciones y un poema Solo vi a sus cenas El olor y la fragancia me llevan a ti Aun sin ver la luz El sol y la visión me faltan Pero nunca tú Y me ignoras y no sabes lo que siento Dentro de mi corazón Solo Dios es el juez de esta situación Que debe terminar Mírame Aunque no te pueda mirar Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más y más Mírame Aunque no te pueda ver Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Cada día más He tratado de olvidar Cansado de esperar Que un día me haga caso Y me puedas amar Recibí duros golpes Y lo que pasó No es nuestra culpa No Así lo quiso Dios Muchas veces quise terminar Con esta situación Quitándome la vida Y decirte adiós Pero el amor que yo siento Me hace volver atrás Y no puedo dejarte Y no puedo dejarte Y perderte Prefiero luchar Mírame Aunque no te pueda mirar Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más y más Mírame Mírame Aunque no te pueda ver Escúchame por favor Déjame quererte Cada día más Cada día más Mírame Por favor Déjame quererte Cada día más Y más Cada día más Cada día más Cada día más Alberto Díaz llena de amargura llegaste a mi vida llena de amargura te pude querer con amor ferviente te ofrecí mis brazos entre mis regazos pudiste crecer llena de amargura te di mi cariño te di mi ternura te brinde mi amor ahora me dice ella con la fe perdida diciendo que tu vida así no puede ser llena de amargura usaste tus estudios y es que agradecida lo quise por ti sigue para algún día sin tener motivo de mi con un amigo hablando mal de mi con tu gran amigo que te enreda dile que haga lo que hice por ti hoy tu me traicionas con ese chiqui sin embargo te digo lo que vas a sufrir quiero que te marches no toques mi cuerpo la dejo abier para otro amor que no sea bandida malagradecida llena de amargura y que algún día se da algo por mi llena de amargura te di mi cariño te di mi ternura te brinde mi amor ahora me desprecio ahora me desprecio con la fe perdida con tu gran amigo que te enreda con tu gran amigo que te enreda con tu gran amigo que te enreda que te enreda Así no puede ser, oh, llena de amargura Usaste tus estudios, diste agradecida Lo piste por ti, dije para algún día Sin tener motivo, me vi con un amigo Hablando mal de mí, con tu gran amigo Que te entreta, el empeaga, o vince a dormir El empeaga, o vince a dormir Alberto Díaz y Sensación Grave esta canción, queriendo olvidar aquellos momentos Que me hacían soñar, lleno de ilusiones Me puse a volar, hasta el filmamento Queriendo alcanzar Por completo tu amor, fui un soñador No sabiendo que un día, eso dolería tanto Vida mía, al saber que te marchas con él Todos mis sueños se fueron con él Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste a mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Grave esta canción, queriendo olvidar aquellos momentos Que me hacían soñar, lleno de ilusiones Me puse a volar, hasta el filmamento Queriendo alcanzar Por completo tu amor, fui un soñador No sabiendo que un día, eso dolería tanto Vida mía, al saber que te marchas con él Todos mis sueños se fueron con él Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste a mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste a mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Una víbora Una víbora Una víbora Oh, mentirosa Oh, mentirosa, mujer falaz, ingrata, cara nerviosa Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Me llevaste a la ruina, ingrata, perdida Mataste a mi amor, rompiste mi corazón Eres una víbora Eres una víbora Y sensación Cuando te puedo ver Te pregunto Noche y día Noche y día Sino tener respuesta De ti, mujer Siento En mi corazón Cuando te veo Fuertes latidos Que no encuentro Que no encuentro La razón Si solo tengo de ti Los desprecios La ironía Al ver que muero por ti Por ti Mujer de miel Te derrite Te derrite poco a poco Al ver los hombres Que eran tus pies Y como chica de humo Que te desvaneces Al hacer el amor Te mata el placer Mujer de nieve Te derrite poco a poco Al ver los hombres Que eran tus pies Y como chica de humo Que te desvaneces Al hacer el amor Te mata el placer Cuando te puedo ver Te pregunto Noche y día Si no tener respuesta De ti, mujer Siento Siento En mi corazón Cuando te veo Fuertes latidos Que no encuentro La razón Si solo tengo de ti Si solo tengo de ti Los desprecios La ironía Al ver que muero por ti Por ti Mujer de nieve Mujer de nieve Te derrite poco a poco Al ver los hombres Que eran tus pies Y como chica de humo Que te desvaneces Al hacer el amor Te mata el placer Mujer de nieve Mujer de nieve Te derrite poco a poco Al ver los hombres Que eran tus pies Y como chica de humo Que te desvaneces Al hacer el amor Te mata el placer Mujer de nieve 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 El